...con Raquel mientras la nota está al aire. Vamos a hablar nosotros del tema docente. Sí. ¿Ah? Bueno. Estaba entretenida la charla. Mejor te digo la charla previa que la que vamos a tener al aire. Bueno, Raquel, se esperan los anuncios. ¿Ustedes están confiados en que se da marcha atrás con la asistencia de los chicos a las aulas? Tienen que suspender la presencialidad escolar ya. Para nosotros, mire, en el congreso que hicimos en febrero decidimos no dar inicio al ciclo lectivo y el 1 y 2 de marzo paramos con esa consigna. En pandemia, sin vacunas, no hay condiciones para la presencialidad. No porque seamos expertos, sino mirando el mundo. El sentido común nos decía, porque bueno, a ver, ahora todos están sorprendidos por la elevada cantidad de casos, pero sí es una cuestión de sentido común. La presencialidad escolar disparó esta segunda ola a tal punto... ¿Esa es la causa de que se dispare a la segunda ola? Mire, la mayor parte de los expertos... Si le decís al ministro, él te dice qué porcentaje hay de contagiados en el ámbito escolar. Lo que pasa es que no es la escuela, porque él lo nombra a la escuela como si fuera una entidad... No es lo previo, cómo llega, dónde está. Claro, es moverse, ir en el colectivo. Esto también ha traído gran cantidad de contagios. Los choferes se contagian. Los colectivos no son seguros, no se cumple allí con los protocolos. De ninguna medida. Tampoco es espacio opuesto a las condiciones para que... Pero además está comprobado desde la primera etapa del 2020 de la pandemia que es una zona donde hay alto riesgo de contagio. La presencialidad escolar puso en movimiento una gran cantidad de personas, que es lo que hizo que... Porque como el virus se transmite de persona en persona, hay más personas en movimiento y en los espacios cerrados, aéreos... Bueno, ya hasta los informes oficiales lo dicen. Fue esto lo que disparó, aceleró. Esta segunda ola que empieza a desplegarse. Porque además tenemos las nuevas cepas que todavía no han dado cuenta de su magnitud y que son más veloces, más contagiosas. Por otro lado, tenemos la vacunación que está por detrás del ritmo del virus. El virus va mucho más acelerado que el proceso vacunatorio. Entonces no hay forma de detenerlo. En este sentido, nosotros los docentes, ya hay fallecidos compañeros en presencialidad. Por eso, desde el primer momento dijimos, no hay condiciones. Desde el 1 y 2 de marzo paramos diciendo, no hay condiciones. Bueno, lamentablemente la realidad nos da la razón. Y tenemos esta cantidad de muertes que podrían haber sido evitadas, miles y miles de contagios. Incluso se ha visto niños internados en el hospital de niños, en mucha cantidad. Por esta... Es inevitable. Tenemos que asumir la pandemia. ¿Cuántos docentes fallecieron ya? Mire, nosotros lo que tenemos son números que nos llegan de las escuelas, que hacen un recordatorio, la familia que lo ponen. O sea, no tenemos un conteo exacto. Entonces llamaríamos un indicativo informal. Claro, una veintena de compañeros... Que no hay por qué dudarlo porque son los mismos compañeros los que despiden a sus compañeros. Exactamente, que han fallecido, que son compañeros que han vuelto a trabajar, se han contagiado. En ese contexto ha habido muchos casos también donde los compañeros se han contagiado, se han contagiado a la familia y ha muerto familia de los... O sea, quiero decir, a nosotros no solo nos preocupan las muertes docentes. El virus mata a cualquier persona, ¿no es cierto? Los docentes tienen una normativa por la cual no pueden asistir, digamos. Eso es tan vidrioso. No una licencia, sino dispensa, ¿puede ser? Es vidrioso, hay docentes que pueden tener una dispensa, hay condiciones para tener esa dispensa. Son la minoría, la mayoría va a trabajar. El problema es que como la bajada es tan absoluta de la presencialidad, hay directores que se agarran de esto, supervisores, y no ha sido bien controlado el tema de los contagios. En muchas escuelas se empezó a ocultar. Si se había contagiado, ah, cierran la burbuja pero no te avisan si estaba enfermo el docente, si estaba enfermo el alumno. Es recíproco, hay docentes que se han contagiado por alumnos, alumnos que se han contagiado por docentes, o sea, acá no hay culpables de los docentes. Es el virus que está y uno en esas condiciones inevitablemente se contagia. Y estamos en esta situación, nuestra segunda consigna fue suspensión ya de las clases presenciales y hoy ya estamos diciendo, si colapsa el sistema sanitario por la persistencia de esta presencialidad criminal, no va a haber camas para nadie, no solamente para los docentes. Se está casi al límite. Se está casi al límite. Se está casi al límite. ¿Era necesario llegar a esta situación? Nosotros decimos que no y desde el principio lo hemos planteado. Lamentablemente los gremios están totalmente adictos al gobierno y han acompañado esta pseudo presencialidad con condiciones. Nunca hubo condiciones para la presencialidad, ni siquiera había condiciones cuando no había pandemia, menos ahora. Pero además es una presencialidad trucha. Nosotros tenemos el 10% de presencialidad y el 80% de virtualidad. Y en virtualidad no han invertido nada. Mire, si cierran, ¿qué es lo que deben hacer? En breve vamos a tener que estar acá de vuelta reclamando virtualidad. Ellos deberían haber puesto en funcionamiento, aprovechar esta etapa para hacer un relevamiento y garantizar la educación virtual. Para eso deben destinar dinero, que es lo que no quieren poner. ¿Eraquel, siguió la interpelación del ministro? Sí, bueno, nosotros hemos denunciado oportunamente que esa es una interpelación donde lo más importante el ministro no fue interpelado. La interpelación se enmarca para nosotros en la disputa Manzur-Jaldo y bueno, seguramente algún trapito sucio va a salir, ¿no? Porque se los están sacando entre ellos. Pero el ministro no fue interpelado en esto. Tenemos cuántos docentes fallecidos y está obligando a clases presenciales en un periodo de pandemia con una altísima meseta de contagio. Eso es lo más grave. Nosotros vamos ahora en 2021 a una nueva etapa donde el piso ya no es el que era en el 2020, que era cero. Ahora tenemos un piso de mil y vamos a... Entonces va a ser una situación... Con pronóstico que se va a elevar. Obviamente, pero es responsabilidad del Estado. Ellos son los responsables de los fallecimientos y sin duda cómplice todo el resto de la burocracia sindical. La interpelación, ¿qué saldrá de allí? Entre ellos acomodarán sus cosas como las terminan acomodando siempre. La salga de su rol de dirigente docente, como ciudadana común, ¿está a favor de un cierre total de actividades en la fase 1? Lo que pasa es que es esta enorme crisis que se ha desenvuelto que tiene que ver, que ellos decían, la salud o la economía. Nosotros decimos que hay que defender la salud y la vida, es lo primero. Todos los lugares que puedan cerrarse deben cerrarse y deben ser los empresarios los que garanticen. Porque finalmente, mire, hay enormes empresas que han terminado cerrando, llevan a aislamiento a sus propias fábricas, porque es tal el nivel de contagio adentro que tienen que parar, porque no es solo contagio, sino que también son muertes. Entonces, tiene que haber un cierre y tiene que ser el Estado el que administra las condiciones para que también la gente no se muera de hambre. Porque, bueno, ahí teníamos recién, la gente sale a la calle porque necesita comer el día a día. Tenemos un 50% de la gente bajo la línea de pobreza, un 30% de desocupación. Es un escenario crítico, tanto hacia Iván de la mano, la crisis de la cuestión sanitaria y la crisis económica. Lamentablemente, el poder político está dedicado a mirar para adelante a las elecciones y mientras abajo, bueno, somos los trabajadores los que nos tenemos que organizar en defensa de la salud y la vida y allí donde hay que ir, exigir que se cumplan los protocolos, porque ni eso. Nosotros hemos vuelto a la escuela y no nos han dado un barbijo. A los chicos tampoco. A veces llega un niño a la escuela que se olvidó el barbijo y no hay barbijos. Tendríamos que tener de última si les hubiera. La educación a ellos no les interesa. No han destinado fondos. Ni a sostener las escuelas. Desapareció el presupuesto 2020, ya lo venimos diciendo hace tiempo. Y no han destinado un peso para la virtualidad. Los chicos que estaban afuera del sistema virtual en el 2020, hoy también están afuera. Y el 80% de la educación hoy es virtual. La presencialidad es mínima, pero produce enormes consecuencias de contagios y muertes. Decimos suspensión ya de la presencialidad. Llamamos a una asamblea urgente por la emergencia sanitaria y económica, porque además, bueno, nuestro acuerdo salarial fue escandaloso y no tuvimos paritaria en el 2020. El proceso inflacionario se ha desatado y todo acuerdo ha quedado por debajo. Los salarios de los docentes están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos porque además, mire, luchando por la salud y la vida, luchando por los salarios, con medidas absolutamente represivas e ilegales, el gobierno nos ha descontado los días de paro, cuando hoy es claro que teníamos absoluta razón, cuidando la salud, la vida, las condiciones de trabajo y el salario. Seguro. Gracias, Raquel, por la visita. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. JJ. Muchas gracias, Julio Daniel. Gracias.